...votar, por el contrario, ¿no? Se tienen que quedar ahí hasta que el Congreso designe a sus reemplazantes. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Es un gusto estar, Rosa María, en tu programa. El gusto es mío. ¿Qué ha pasado entre el señor San Martín y los miembros del Tribunal del Señor Álvarez? Se están mandando comunicados, le dicen tú eres juez por casualidad y el otro le dicen tu título es falso. No es pues el nivel, ¿no? ¿Qué está pasando acá? Por una sentencia de ustedes, ¿qué establece la homologación de los jueces? ¿Qué ha pasado acá? Bien, Rosa María, quiero que me permitas, antes de responder a tu pregunta, me permitas poder hacer una explicación que creo que es conveniente para que la opinión pública tenga una cabal idea de lo que corresponde hacer a cada poder del Estado. En este caso, al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional. Nuestro sistema, así lo consagra la Constitución, para el control de constitucionalidad ha optado por el sistema dual. Es decir, tenemos un control difuso que lo hacen todos los jueces de todas las instancias, incluso la administración pública y hasta la jurisdicción arbitral. Y un control concentrado que está a cargo del Tribunal Constitucional en lo que concierne a leyes y dispositivos de ese rango. Y la acción popular que corresponde a decretos supremos y dispositivos de menor rango que está a cargo del Poder Judicial. De tal manera que en el control de constitucionalidad compartimos con el Poder Judicial esta responsabilidad. Como comprenderás, esta situación nos obliga a ambos organismos a cumplir nuestra función, no de una manera que nos enfrente, sino que más bien coordine. Teniendo en cuenta esta situación, el Tribunal Constitucional en la mayoría de veces ha tenido que chocar con el Poder Judicial. Lamentablemente porque en el cumplimiento de esa función, el Poder Judicial no ha venido observando el comportamiento de un juez constitucional. Es natural que los poderes tengan roces y conflictos. Así es, efectivamente. Claro, pero que le digan, oiga, usted es el único que se quiere subir el sueldo, que es lo que le están diciendo en el comunicado del Tribunal Constitucional. Eso le dice, usted es el único que se quiere subir el sueldo. Bueno, ese punto tiene una explicación porque no encontramos nosotros explicación racional alguna para que el señor San Martín se haya molestado porque el tribunal dispuso la homologación de los jueces. Y se haya enojado tanto que haya llegado al extremo de agraviarnos con insultos y al extremo de decir que somos jueces por casualidad. Yo creo que mi gran amigo el señor San Martín en esto se ha excedido y se lo digo con el mayor respeto que le tengo, pero que creo no corresponde a la alta investidura que él tiene y que le encontró a la Nación. Claro, lo que ustedes han dicho es que los jueces superiores para abajo tienen derecho al bono jurisdiccional que solo tienen los supremos. Eso es lo único que se ha pronunciado del Tribunal Constitucional porque lo demás ya lo había dispuesto el mismo Poder Judicial. Yo no sé, pero eso implica un costo enorme que hay que manejar en el presupuesto del próximo año. Sí, pero Rosa María, en este caso se tiene que entender y creo que así lo debe entender el doctor San Martín, el Tribunal Constitucional al restablecer un derecho en el amparo y en la acción de cumplimiento al decir que se cumpla, no está haciendo las asignaciones presupuestales. Pues parece que sí. No, de ninguna manera. Lo que está haciendo el Tribunal... Páguese, pero así es de usted. Ah, obviamente eso tiene que pasar por los estamentos del Ministerio de Economía y Finanzas previa a las coordinaciones y las asignaciones. Claro, pero usted aparentemente ha quebrado el presupuesto por judicial. No, yo creo que ha habido aquí un exceso de celo por parte del doctor San Martín que lo ha llevado al extremo de acudir al insulto. Pero ustedes, ustedes han dicho que él no tiene título académico. Permítame completar la idea. Yo entiendo que César San Martín tiene mucha carga, tiene muchos problemas, maneja un poder del Estado con muchos jueces que le reclaman aumentos de sueldo, trabajadores administrativos que le reclaman aumentos de sueldo, problemas de orden jurisdiccional, debe estar con la cabeza muy saturada. Obviamente, pero usted le ha dicho que no tiene título académico, que su título académico está cuestionado. Es que, fíjese, eso es una respuesta a algo que a mí me parece muy necesario por esta razón. El señor San Martín ha dicho que nosotros somos jueces por casualidad. Claro, y ustedes los han elegido al Congreso y no son de la carrera judicial. Entonces, fíjense, el agravio no solamente es a los magistrados del Tribunal Constitucional. Y que lo sepa bien el señor San Martín, que él está agraviando al Congreso de la República. Claro, pero usted le ha dicho que su título no vale. Pero es que eso no lo digo yo. Si fuera la madre familia, yo le diría, ya, retiren las ofensas y comiencen a tratarse de... No, no, eso no lo digo yo. Eso lo ha dicho la Asamblea Nacional de Rectores y el Consejo Nacional de la Magistratura le ha dado el puntaje a ese título que es cuestionado por no alterar los puntajes asignados para su acceso a la Corte Suprema. Pero eso es un asunto del Consejo Nacional de la Magistratura. Usted sabe que es una mezquinda. Bueno, en todo caso, él sabe que tiene ese cuestionamiento y él no ha debido por ningún motivo cuestionar nuestra condición de jueces constitucionales. Eso sí no lo vamos a permitir. Muy bien. Pero estamos dispuestos, estamos dispuestos... La bronquita... Ahí. Ahí, ¿no? Y sobre todo yo tengo el interés... Barrio Bronca. ...de que esto termine ya. Espero. Yo quiero pedirle al señor San Martín, pedirle al señor San Martín, en primer lugar, aceptarle las disculpas que él mismo ha dado a través de un comunicado que se ha publicado. Y que está aquí. Me parece una actitud que ha debido tener desde un principio. Y por otro lado, quiero decirle al señor San Martín que él debe preocuparse porque la justicia constitucional en el Perú siga el avance que tanto la doctrina, en el ámbito sustantivo como procesal, viene teniendo en el mundo y en el Perú. El derecho constitucional, últimamente, atraviesa todo el espectro del derecho. Vamos a ir a eso en un instante y me parece muy importante. Creo que es importante que se recalque esto porque en la gestión del señor San Martín no he visto ninguna creación de un juzgado constitucional y menos salas constitucionales. Bueno, pero digamos... Pero es que eso es importante. No sé, doctor, pero usted no le tiene que recordar a él sus deberes ni a usted los suyos, me parece, ¿no? No, pero usted... Porque hay independencia en poderes. Pero es que él nos ha observado, según él, muchos defectos. Y yo quiero también observarle a él muchos defectos. Dios mío, no vamos a salir del barrio Broncas, ¿ah? No, 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 no es que vamos a quedarnos en el barrio Broncas. Yo creo que a partir de este lamentable incidente para adelante, tenemos que dialogar. Es una vergüenza que se estén trompeando, ¿no se da cuenta? No, yo no me estoy trompeando con él. Todos están trompeándose. No, 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 pero perdón. Por los sueldos de los magistrados. Si usted me dijera, es por un tema de doctrina. No, se están trompeando por el bono. No, 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 no. Eso no nos corresponde a nosotros. En todo caso, el tribunal ha salido a dictar una resolución que reconoce un derecho. Pero ustedes quedan bien con los magistrados. No se trata de quedar bien, se trata de hacer cumplir la ley. Está muy bien, está muy bien. Ahora, vamos a otros temas un poco más desagradables. Gracias.